Otro tema importante que tenemos que tomar en cuenta dentro de los medios impresos es el diseño de comunicación tenemos los periodistas debemos tener claro que es el diseño como tal el diseño profesional y que es el diseño periodístico que tienen cierta diferencia el diseño periodístico lo que busca es una comunicación eficaz el diseño periodístico, el diseño gráfico busca una comunicación eficaz pero más bien está enfocado a la belleza física el diseño de comunicación, diseñar implica evaluar, implementar conocimientos, generar nuevos conocimientos y usar la experiencia para guiar la toma de decisiones tenemos el diseño periodístico y el diseño gráfico el diseño periodístico que es lo que hacemos todos los días los periodistas a través de los periódicos, a través de las revistas es comunicar y el diseño gráfico se centra más en un aspecto físico, en la belleza pero ambos diseños lo que buscan es comunicaciones eficaces el diseño de comunicación el más eficaz, el diseño más eficaz será el que demuestra ser más funcional con menos elementos como ustedes se dan cuenta en la lámina en la parte izquierda hay un elemento, hay una publicidad que no tienen muchos elementos pero que demuestra y ustedes a simple vista saben que es lo que quiere la publicidad, que es lo que quiere lograr que el smog es lo que causa contaminación y en la otra publicidad tenemos muchas marcas que incluso pueden confundir a la gente y no quiere decir que ninguno de los dos diseños no sean eficaces, los dos son eficaces pero siempre se aconseja que el diseño el que utilice menos elementos será el más eficaz igual sucede con el diseño periodístico nosotros tenemos un titular una bajada y un desarrollo esos tres elementos tienen que demostrar toda la información que el comunicador quiere dar a conocer y tiene que por ejemplo utilizar fotografía, la fotografía que se utilice tiene que demostrar información si la fotografía no me dice nada no la pongamos el diseño periodístico es lo que ustedes están viendo en la lámina buscamos siempre que ese diseño sea que sea ágil, que sea sencillo en el periodismo nosotros no tratamos de rellenar el periódico de cosas que no le dicen nada a la gente tal vez en el diseño gráfico si porque lo que trata es vender el diseño periodístico también trata de vender pero trata de vender hechos, información el diseño gráfico más bien trata de vender cosas tangibles es decir quiero vender un champú, quiero vender un carro, quiero vender una casa a que queremos vender información hechos entonces no es que lo llenamos de muchos colores ni fotografías sino más bien una fotografía que me ayude a contar ese hecho si estoy hablando de un accidente que esa fotografía me cuente como fue el accidente en ese caso si lo puedo yo tomar como diseño periodístico el diseñador de comunicación visual trabaja en la interpretación en el ordenamiento y en la comunicación de la información ustedes como periodistas van buscan el hecho, interpretan ese hecho no tienen por qué opinar únicamente recogen información ordenan esa información que la gente la puede entender y dan a conocer esa información un diseñador no ordena tipografía sino que ordena palabras trabaja en efectividad del mensaje la belleza, la pertinencia y en economía de mensajes ustedes como comunicadores muchas veces en el medio de comunicación le van a decir, tiene cuarto de página para escribir una noticia en ese cuarto de página tiene que colocar los hechos, los datos más importantes de esa noticia no más si? hay tres elementos importantes dentro del diseño que hay que tomar en cuenta la información, la redundancia y el ruido la información estos son tres conceptos fundamentales dentro de la ciencia de la información la primera porque sin información no hay comunicación imagínense como voy, yo como periodista como voy a trabajar si no tengo información la segunda porque la reiteración de la información confunde al lector hay que saber como reiterar la información como le digo al lector que no se vaya por tal sitio porque hay un derrumbe, hay alguna cosa que no le va a dejar pasar pero no tengo que decirle cada minuto sino más bien darle las alternativas de por donde debe ir y la última porque no puede llegar con interferencias imagínense en un periódico la impresión no fue buena no tiene una buena resolución o también las faltas de ortografía que son ruido se lo consideran adentro del ruido en la televisión que el audio no se escuche bien que tenga interferencias, que tenga ruido ambiental en el caso de los medios impresos que no este bien impreso que no se distinga bien las letras la fotografía este pixelada, movida entonces todas esas características tenemos que tomar en cuenta para que la información y el diseño periodístico sea eficaz hay dos funciones positivas la primera es la insistencia y la segunda es la aclaración la insistencia en forma de repetición es un recurso retórico que persigue la mejor memorización de la información y que otorga importancia al mensaje no se trata de repetirle todo al lector en el caso del periódico sino más bien de darle todas las alternativas para que él entienda de que le estamos hablando y la aclaración existe cuando se presenta la misma información bajo diferentes aspectos por ejemplo yo le presento la noticia en texto y le pongo una fotografía que le permite al lector decir si eso si fue verdad así sucedió porque la fotografía lo esta demostrando el ruido puede darse en el canal o en el código e incluso el ruido puede ser creado por la información no pertinente o por la calidad técnica de la producción e incluso por las faltas de ortografía eso es todo en cuanto al diseño gráfico y periodístico lo que hay que tomar muy en cuenta es que los periodistas hacemos diseño periodístico no diseño gráfico la gente que trabaja en empresas industriales hace periodismo gráfico porque quiere vender productos nosotros queremos vender información no 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 no